¿Cómo se plantea la representación del Estado? 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 Bueno, algunos argumentos que para nosotros no eran válidos, como que acá había estado la penitenciaría, por ahí había fósiles y cuestiones que se podían considerar hasta arqueológicas. Eso nos demoró años y años en una pérdida en la justicia. Pero nosotros teníamos la intención, porque sabemos que es un reclamo del barrio, la falta tremenda que hay de cocheras. Eso se superó. Pero ahora sí, Alejandro les va a comentar cómo sigue la historia. Pero lo quería dejar claro, porque durante muchísimo tiempo tuvimos este impedimento... No, lo conozco. Lo conozco perfectamente. Quería saber en qué situación está ahora. Sí, como decía Carmen, la plaza sufrió un parate en su puesta en valor producto de un amparo, que bueno, legítimamente algunos vecinos entendían que no correspondía a una plaza subterránea en ese parque. Nosotros teníamos una propuesta en la cual la afectación al espacio verde no era menor. Bueno, la cuestión es que para salir de esa situación, nosotros este año vamos a encarar una mejora del parque en conjunto con el área de participación ciudadana, a los efectos de darle participación a los vecinos, generar un canal de debate, de consenso entre todos los vecinos, y llegar a un proyecto que tenga en cuenta la opinión del Ejecutivo, la opinión de los vecinos. Eso en el transcurso del año. ¿El tema de la fecha está contemplado? Puede ser uno de los temas que queden sujetos a las conversaciones. Muy bien, la próxima pregunta. Ahí le van a alcanzar el micrófono. Sí, esta pregunta es para la diputada Culledo. Quisiera saber, dentro del amplio espectro que han demostrado que van a desarrollar o continuar desarrollando, esté incluido el tema de la prevención de la drogadicción y la automedicación. Sí, por supuesto. Es una de las grandes preocupaciones, señora. Una de las grandes preocupaciones porque lo vemos en el día a día. Por supuesto, los controles en términos de venta en las farmacias y demás existen. Lo que sí necesitamos es acentuar el tema de lo que vemos en la calle, porque es verdad lo que usted dice, hace falta más controles. Nosotros estamos en una etapa donde los hospitales generales de agudos nuestros están implementando camas para desintoxicación. De hecho, el hospital de la comuna, que es el hospital Fernández, fue el pionero. Tenemos 10 camas de desintoxicación, que es el primer periodo donde cualquier persona que tenga problema de adicción tiene que pasar, porque antes de encarar un tratamiento de rehabilitación, tiene que tener un retrovento de desintoxicación. Así que realmente lo tomamos como algo muy, muy serio y estamos ampliando las camas en la ciudad de Buenos Aires, que en este momento son de hasta 70 en las distintas comunas, para ese primer estadio que es la desintoxicación. Y por supuesto, campañas siempre existen. Hay campañas en las escuelas, hay campañas en los CESACs y en todo lo que podamos llegar, si podemos llegar a través de estos espacios y a través de otros más. Y si usted sugiere cualquier otro, siempre vamos a estar allí trabajando, sobre todo en los barrios más vulnerables, en donde a veces sabemos que la droga está haciendo estragos. Así que para nosotros es realmente un tema de muchísima preocupación y vamos a hacer todos los esfuerzos para intentar enfocar esta tragedia que vive la humanidad y en este caso la ciudad también. Siguiente pregunta. Sí, buenas tardes. Es para el legislador, el señor Camps, puede ser. Yo había leído por ahí que se iban a sacar los contenedores verdes y se iba a hacer como una comisión para favorecer a las inmobiliarias. Y por otro tema, me gustaría preguntarle al señor que dice que no hay cocheras. Sí. ¿Dónde propondría usted sacar las cocheras en la plaza? Le interesaría poner las cocheras porque ahí salen chicos y es un asesinato. Porque originalmente la querían hacer por un lado y después la querían hacer por tres lados. ¿Abajo? ¿Lo querían hacer arriba? Bueno, discúlpeme, discúlpeme si es que me sacó porque soy cooperador de los colegios y tenía ese miedo. Sí, por favor, yo les pediría a los vecinos que se dirijan a los representantes del panel. Porque si se generaliza un debate entre los asistentes se complica nada. Sí, eso de los contenedores de basura y de las inmobiliarias. No, son dos preguntas sobre el tema distinto. El tema de los contenedores, bueno, la ciudad viene haciendo distintas experiencias con contenedores. Para mí algunas equivocadas, otras exitosas. En la actualidad han planteado retirar las campanas verdes. Es evidente que el sistema de las campanas verdes, así como se previó, no funciona. Si estaba previsto que los cartoneros iban a tener una llave de la puerta y que entonces iban a retirar los reciclables y después cerraban otra vez con un candado, eso no funcionó para nada. Y ahora se plantea retirar esos contenedores. Yo creo que están mal diseñados, que habría que diseñarlos de otra forma. De una manera distinta, que permitan que los vecinos depositen los materiales reciclables. En realidad, el concepto mejor es el puerta a puerta. Por eso nosotros habíamos planteado la ley de promotoras ambientales. Así que las mujeres cartoneras interactúen con los vecinos para organizar la separación y cómo se retiran esos materiales y se llevan a la cooperativa. La legislatura no lo aprobó la ley, pero el Poder Ejecutivo lo implementó. Existen las promotoras ambientales, se hacen los cursos, cualquiera lo puede ver en la calle. Es decir, no tuve la suerte de que me aprobaran la ley, pero sí que se implementara el proyecto. De manera que me parece que a eso hay que ir. Que hay que separar en los edificios. En el edificio donde yo vivo, por ejemplo, tiene 20 pisos y tenemos todos los residuos separados. Y una vez por semana viene la cooperativa, que son las madres celuas, y se lleva con el camión todos los materiales reciclables. No van a la calle ni se mezclan con el otro tipo de basura. Creo que ese debe ser el objetivo fundamental. Y el otro tema que me preguntabas de la cuestión de las alquileres, bueno, es un proyecto de ley que nosotros también presentamos, que modifica la 2340, que es la ley que crea el Consejo de Corredores Inmobiliarios, para que las inmobiliarias cobren únicamente un mes de alquiler a los inquilinos. Que no puedan cobrar dos meses. En la actualidad el colegio establece entre uno y dos meses. Y la ley en una disposición transitoria dice que tiene que ser el 4,15% del total del contrato, que es un mes. Y se están abusando, diciendo que hay un vacío legislativo, porque el Código Civil se lo permite. Entonces me parece que la legislatura tiene que dejar las cosas claras y que lo que se tiene que cobrar es un mes. Y si quieren cobrar más, que lo pague el propietario. Que repartan un poco la carga, estamos en una situación difícil. Han aumentado los alquileres mucho, más de un 40%. Los trabajadores no están recibiendo los aumentos salariales, están discutiendo la paritaria, aumentaron muchas cosas. Entonces me parece que hay que dividir un poco la carga. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muy bien, ahí le van a acercar el micrófono, señora. No, yo quería preguntar, o no sé, con respecto a la basura. Yo hace años había hablado de compactadoras en los edificios. No sé qué quedó eso. Porque creo que, es decir, no para residuos de basura a basura. No los botellas y todo eso. No, nosotros lo que implementamos en la ciudad, que en este sentido tengo que ser muy honesta, y es lo que siempre el jefe de gobierno dice. Nosotros hemos definido que la ciudad de Buenos Aires tiene que separar. No existe más una ciudad en el mundo que no se pare. Eso es un camino que estamos transitando, que tenemos que todos nosotros subirnos. Pensemos hace tres o cuatro años, cuando unos señores recogían las bolsas negras que nosotros dejábamos por la noche en las puertas de nuestros edificios, la tiraban adentro de un camión, se mezclaba todo con todo, y ahí iba a enterrarse. Bueno, esto no sucede nunca más en ninguna ciudad del mundo. Y la ciudad de Buenos Aires tiene como primer tarea nosotros, como vecinos, empezar a dividir. Compactar en los edificios, no. Lo que yo quería agregar a lo que dijo el diputado Camps, que evidentemente hemos ido cambiando en el camino. Ustedes recuerden que los primeros contenedores negros, ¿se acuerdan que eran unos muy chicos de plástico con ruedas que se corrían de lugar? Los robaban, hay mucho vandalismo, eso lo sabemos, y por ahí no funcionaba. Cambiamos a otros más grandes, otros que tenían una tapa con un pedal, es decir, se ha ido buscando mejores soluciones para un tema del cual no hay vuelta atrás. Tenemos que separar y tenemos que buscar ese papel separado o el cartón. Y la idea es que las personas que trabajan en la calle manejando esto, si nosotros llevamos ese material, ese cartón a un lugar, no vaya más a la calle, no rompa más las bolsas y no tengamos otros inconvenientes. Todo esto necesita de la ayuda y el acompañamiento de todos nosotros. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, mi edificio se hace, nosotros tenemos dos canastitos, uno para la basura, que es la basura en la comida, y otro que es para lo que es el cartón, lo que sea. Pero el tema es que los, ¿cómo se dice? No son los recicladores. No son los recicladores que vienen con su uniforme, son los otros pobres que tendrán necesidad de que se meten adentro y sacan y sacan. Claro, pero ¿sabe cuál es el punto de esto? Cuando pase el tiempo y la persona sepa que aunque rompa la bolsa negra no hay cartón, porque el punto es que el cartón es dinero. Entonces, el cartón vale plata. Entonces, en la medida en que no sigamos separando bien y sigamos mezclando, quizás va a haber personas que traten de buscar ese cartón. Ahora, si yo hago esa tarea, abro una bolsa y no encuentro cartón, al día siguiente la vuelvo a abrir en el encuentro cartón, a la tercera vez no la abro más, porque sé que no hay más cartón. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que todos nosotros separemos y que llevemos ese cartón a algún lugar donde las personas que trabajan en el reciclado puedan trabajar estos cartones y no tengan que trabajar en la calle en condiciones que para nosotros no está bueno. Esto es un proceso, esto va a tardar un tiempo. La verdad que nosotros venimos transcurriendo este proceso y a veces vamos dos pasos para adelante, después vamos un paso para atrás, a veces los vecinos se quejan porque tienen un contenedor en la puerta, se trata de buscar lugares que no incomoden a nadie, a veces hay baldíos, a veces hay edificios del gobierno, pero bueno, a alguien le tiene que tocar. Entonces está en la esquina porque está en la esquina, sino porque está en otro lado. Entonces son pequeños ajustes que se van haciendo sobre la marcha todo el tiempo para tratar de hacer lo que tenemos que hacer con el manejo de la basura e incomodar lo menos posible también a los vecinos. También teniendo en cuenta el trabajo de los trabajadores, del señor que va manejando el camión y que ahora tiene un GPS, tiene una cámara, que lo controla, que tiene que parar el camión, que tiene que hacer toda una maniobra para que el camión agarre el contenedor, lo suba, tire, lave. Son todos procesos nuevos con las mismas personas que vinieron trabajando durante muchísimos años simplemente tirando bolsas. Entonces hay una adecuación de distintos roles a los cuales todos tenemos que sumarnos para algún día lograr separar como corresponde y poder tener una ciudad con un manejo de los residuos que es lo que nosotros generamos de la mejor manera posible. Siguiente pregunta. Sí, quiere agregar algo, diputado. Quería agregar algo de lo que comentaba Carmen. Lo que sí está funcionando en algunos edificios y que está funcionando muy bien, que por ahí también en este mismo sentido, es que los grandes edificios donde se instalaron plantas de separación en el mismo edificio, como ocurre con los hoteles, los grandes generadores de residuos, los obligan, no tener una compactadora interna, pero tener una planta interna, no una planta, sino un lugar de separado del residuo, y trabajar ese residuo de manera diferenciada. Por un lado sacan residuo húmedo y por otro lado entregan directamente en mano a los recicladores el material. Obviamente no se puede llevar adelante en todos los consorcios, pero hay gran cantidad de edificios de la Ciudad de Buenos Aires que están funcionando de esa manera y es algo que está funcionando muy bien, que me parece que es un poco lo que se apunta también.